Buenas tardes para todos. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Diálogo Salada. Es todo un gusto y un honor poder tener este grupo de investigación tan selecto desde Argentina. Bienvenidos a Diálogo Salada. Es un espacio que surgió para promover y generar discusiones académicas de los temas que congregan a la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Agradecerle a Lía, como siempre, por tener todo el apoyo a este espacio. Bueno, algunos temas logísticos sencillos. El primero es las comunicaciones durante la presentación se realizarán vía chat. Entonces, si quieren realizar alguna pregunta o comentario a los panelistas, pueden escribirlo. Y si quieren alguna certificación por la participación en este webinar, nos pueden escribir a diálogos a la arroba Gmail, el correo del cual recibieron este enlace. Y, bueno, recordar que todos son muy bienvenidos a nuestros eventos siempre. Quisiera darle la palabra a Sabrina, quien va a ser la moderadora el día de hoy. Nuevamente reiterar el agradecimiento tanto a los expositores como participantes en hacer posible este espacio. Y, por supuesto, a Facundo, que siempre está apoyando desde la parte técnica todo el engranaje que hace posible este espacio. Entonces, no siendo más, darle la palabra a Sabrina y la bienvenida a todos. Muchas gracias, Satia, por su presentación. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes en este decimosegundo webinar, que hemos dado en llamar Tensiones y Conflictos en Asia del Sur. No sin antes, quisiéramos mencionar que este evento está organizado no solamente por ALADA, sino también por la Diplomatura de Estudios de Asia, el Grupo de Estudios sobre India y Sudeste Asiático de Rosario, de Plectur, de la Universidad Nacional de Rosario, y el Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI. En esta oportunidad vamos a contar con cuatro expositores. El primero de esos será el ministro Ricardo Sorrester. El segundo es la doctora María Noel Cruzor. En tercer lugar vamos a escuchar a la magister Isabel Clara Eugenia Sánchez. Y, por último, vamos a escuchar a la licenciada Silvana Barrios. Luego de todas las exposiciones, para lo cual cada expositor va a contar aproximadamente unos minutos, vamos a abrir un espacio a preguntas, como dijo Tatiana, a aquellos que tienen inquietudes, comentarios, alguna pregunta a formular, vamos a regresar a este chat y leer las preguntas. Así que, en primer lugar, como mencionaba anteriormente, vamos a escuchar al doctor Ricardo Sorrester. Él es licenciado en Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional y es doctor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. Es egresado del ICEN, del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, ha cumplido funciones en la Dirección General de Antártida, Eslas Malinas, integró delegaciones argentinas en las negociaciones con el Reino Unido sobre la cuestión humana en Nueva York, viajó a misiones exploratorias al archipiélago y además hizo conferencias sobre este tema en diversos países. En la Cancillería Argentina se ha desempeñado en la Dirección General de Malinas, en la Subsecretaría de Asuntos Australes y Ligítrofes y en el Gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya como ministro tuvo a su cargo la Dirección de Estrategias para el Comercio Exterior y además fue subdirector de la Dirección de Europa del Este. Cumplió funciones en Polonia, República Checa, República de India, fue consul general ante las Regiones Administrativas Especiales del Comercio y Marcao y consul general en Tarija del Estado Plurinacional de Bolivia. Se desempeñó varios años como profesor titular de la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica Boliviana y fue autor de diversas publicaciones. Actualmente integra el Comité de la Cuestión Malinas, Georgias y San Luis del Sur y además el Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur, ambos grupos de trabajo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Doctor Forrester, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias Sabina. Le agradezco a todas las entidades que están vinculadas con esta sesión, que me dé esta oportunidad de hablar de un país que quiero tanto como es la India. Quiero enviarles un saludo caluroso a todos mis colegas, porque hoy es el día del patrono de los diplomáticos argentinos, que es el Arcángel Gabriel. Y antes de empezar, quiero aclarar que hace un par de años que estoy retirado del sello exterior, o sea que no estoy activo en la Cancillería. Habiendo dicho esto, podemos empezar por decir que para la política exterior india, el presente es consecuencia del pasado. ¿Por qué digo esto? Porque la India hereda una historia milenaria y encarna un cristal de religiones, que le asigna en definitiva un poder moral propio, que la obliga, como dice la filmina, a buscar una ética en la política internacional y a ser un actor global altruista. A esto se agrega, por cierto, la prédica del gran Mahatma Gandhi, cuyos principios de tolerancia y no violencia van a dar origen al concepto de coexistencia pacífica, conocido en la India como el Panchajil. Este Panchajil, como su nombre indica, Panch, cinco, shil, principios, se refiere al principio de coexistencia pacífica, el de no agresión, el de igualdad entre los estados, el de no injerencia en los asuntos internos, y el respecto a la integridad territorial y soberanía de los países. Estos conceptos de política exterior van a ser heredados por el primer premier, valga la redundancia, que fue Yabohara Nehru, cuya concepción de la política, de alguna manera, continúa hasta el día de hoy. Hay ciertas, digamos, acciones del actual premier Modi que son herencias nerubianas. Él ve a Nehru, en base a este concepto indio de la política exterior, que tiene que asumir un rol en la lucha versus el imperialismo y en favor de la descolonización. Y la India se considera en este contexto moral abanderada de las naciones pobres subdesarrolladas. Esto complementaba, por cierto, una interacción económica, política y cultural con todos los países de su égido, del subcontinente. Los principios que maneja la política exterior en la época de Nehru son el multilateralismo, la idea de buscar y conformar fuertes instituciones internacionales, la democracia como pauta fundamental para el avance de la India, la independencia, la autarquía económica, un poco heredada de la época colonial del License Raj, que va a supervivir hasta el gobierno del premier Narasim Errao. Y, por cierto, el no alineamiento. El no alineamiento, como ustedes saben, es mantener una equidistancia dentro de lo que era la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué busca la India con el no alineamiento? Busca estabilidad interna y seguridad externa. Y es una idea que combina practismo con idealismo. Sin embargo, para Nehru, el no alineamiento no era un movimiento, aunque se lo domina así, tampoco era una doctrina, sino que era un instrumento para consolidar la paz y la educación económica internacional. Él lo define en una frase que voy a leer, que es la esencia del no alineamiento es la libertad de acción que define la independencia. Todos estos principios heruvianos, evidentemente, se incorporan, como vemos en la próxima filmina, en lo que es la política exterior del Partido del Congreso. Y estos principios son los que van a regir su accionar en el exterior. El panchil, al cual ya hicimos referencia. El no militarismo y la oposición a integrar alianzas militares multilaterales. La cooperación con otras naciones. El bienestar de las naciones del subcontinente. Dos terceras partes de la ayuda al desarrollo de la India se dirige a los países vecinos. El respeto a la Carta de Naciones Unidas, porque como dijimos, la ONU garantiza la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de la India. Y además es un vehículo para la promoción de la paz universal. Lógicamente, continúan con la doctrina nerugana y anticolonialistas. Todo esto va a cambiar, de alguna manera, con el advenimiento de la Alianza Democrática Nacional, de la cual el BJP, en la próxima filmina se puede apreciar, encarna. Y acá podemos ver que la idea de Modi y de los integrantes de su gabinete es llevar a la India, de la periferia donde considera el BJP, que se encontraba la India, hacia el centro del orbe. Porque la idea era que esta es la actual realidad de la India, en el centro del orbe. Y para esto debe pasar, de lo que era un balancing power, según la concepción del partido del Congreso, a ser un leading power. Y en esto, un adalid de los principios indios en el exterior es el actor canciller, Jain Sankar, que encara una diplomacia más energética. Se incorporan los principios de rastra y dharma en la política exterior del BJP. El rastra es el concepto de nación, y el dharma es el concepto de religión. Como dijimos, hay una política de fuerza del BJP que se combina muy bien con lo que es la agresividad del propio Premier Modi. Y para dar un ejemplo, por ejemplo, es el ensayo de un misil antisatélite, un ASAT, en marzo del año pasado, que fue una forma de demostrar el poder de la India en estos aspectos, incluso conculcando la reglamentación internacional. Pero acá nos interesa, dado de qué estamos hablando, la visión del partido del Congreso sobre los vecinos, que no es exactamente coincidente con la visión del BJP. El partido del Congreso consideraba, es cierto, a los vecinos como su patio trasero, donde no admitía injerencia de terceros. Pero esto era dirigido nada más que para asegurarse su propia seguridad, ¿no es cierto? Y a su vez colaborar con la asistencia al desarrollo de los países limítrofes. Y todo eso nos surge la pregunta, porque el BJP al es neighborhood first, o sea, el vecindario primero. Sin embargo, desde el punto de vista del partido del Congreso, en realidad estamos ante un neighborhood last, es decir, hemos perdido o ha perdido el vecindario. Y esto es, según el partido del Congreso, consecuencia de la política de fuerza y la influencia negativa en los países vecinos. En la próxima filmina vamos a ver un poco cómo se aplica, desde el punto de vista del Baratilla, Janata Party, el BJP, esta nueva concepción de la política exterior. Y vamos a analizar ciertos episodios de la política interna que están relacionados, sin duda, o que, digamos, no pueden evitar generar rispideces en los vecinos. El concepto de Hindi, Hindi, Hindu y Hindustán son palabras todas de origen persa. Hindi es el idioma oficial hinduario, Hindu es la religión y la cultura india, y Hindustán es el nombre histórico que se le dio al subcontinente indio. O sea que hay, como bien dice la primera frase de esta última filmina, una preeminencia del Hindu revivalist, o sea, una vuelta a la vida del hinduismo, en la política exterior. Y esto se traduce, de alguna manera, es una forma de llevar la política exterior distinta a lo que era en épocas anteriores, cuando se dio, como ustedes pueden saber, el neruvianismo ortodoxo, la comisión liberal y la izquierda, que dominaron distintas esferas de la política exterior en anteriores gobiernos en la India. Se pasa entonces de la intolerancia, perdón, de la tolerancia del partido de Congreso a un jovinismo que busca, sin duda, beneficios políticos, pero que desde la perspectiva del partido de Congreso puede tener, digamos, se opone a conceptos tales como el pacicismo del Mahatma Gandhi. Y los ejemplos de esto son, por un lado, Ayodhya, donde había, digamos, originalmente estaba la mezquita de Babri Mashid, que es destruida en el año 92, y que ahora la Suprema Corte ha permitido que se reconstruya en el sitio donde nació supuestamente el dios Rama, un templo en su honor, y el premier Modi ha colocado la piedra fundamental el mes pasado. Cachemira ha pasado de ser, es el estado, por cierto, con mayoría musulmana de la India, seguido por Assam, Cachemira ha pasado de ser un estado dentro de los estados indios a dividirse en dos Union Territories, uno constituido por Yammu y Kashmir, y el otro por Ladakh. O sea, por un lado están los budistas y por otro lado están los musulmanes y los hindúes. Y este nuevo estado implica un control directo desde el escritorio del primer ministro en Nueva Delhi. Por otro lado, tenemos la enmienda a la ley de ciudadanía, que es objeto de una idea de uno de los altores del gobierno del gobierno que es el ministro del interior admisor. Y la idea es favorecer a los refugiados del subcontinente de Afganistán, de Bangladesh y de Pakistán, de seis religiones, pero excluye o directamente no nombra a los musulmanes, sean estos rojindas, sean estos pakistanes o sean estos uigures. Y esto provoca una reacción, porque de eso estamos hablando, del partido del Congreso que dice que esto es contrario al gobierno secular, es contrario a la democracia y es contrario a la plédica de no violencia de Mahatma. Y además pone en tela de juicio el hecho de que perseguir a una minoría no pueda significar eventualmente el perseguir a otras. Ahora, en dos minutos vamos a hablar del vínculo con Bangladesh, porque Bangladesh debería ser el estado más amigo de la India. La India, como ustedes saben, participó codo a codo con los separatistas en su momento cuando, en el año 71, se genera la partición de Pakistán y nace el estado de Bangladesh. Por otro lado, hay una relación intensa, es decir, la Sheikh Hasina, que es la cual premier, fue refugiada en la India en el año 75 y donde estableció grandes amistades con la mujer del ex presidente Mukherjee que acaba de fallecer hace poco tiempo. La buena relación se mantuvo también hasta el año 15, donde hubo intercambio de enclaves dentro de lo que es el Land Boundary Agreement, que favoreció territorialmente a Bangladesh. El problema acá es el registro nacional de ciudadanos de Assam en el año 2016, que luego pasó a ser un registro nacional, donde todos deben probar que son ciudadanos y en general lo que sucede en este caso particular es que los musulmanes no suelen anotar a sus hijos, los musulmanes pobres, estamos hablando. Entonces, y esto es, y con esto termino, podemos hablar de la crisis rohingya luego después en las preguntas, con una nueva crítica del partido del Congreso, en este caso de Rajul Gandhi en particular, quien dice que es discriminatorio este registro, esta enmienda, porque persigue a los musulmanes, a lo cual Amin Shah le contesta que son tus primos. O sea, está dada una situación que vamos a poder analizar tal vez después con las preguntas en lo que hace a la situación y digamos a las quejas de la población musulmana en digamos dentro internamente en la India y además del exterior. Muchas gracias. Doctor Correster, bueno, justo finalizó su exposición. No, le quería comentar que como ya habían finalizado los 15 minutos, eventualmente si le ha quedado algún tema sin finalizarlo, podemos retomar al momento de las preguntas. si le parece. Sí, correcto. Faltaría hablar de la crisis Rohingya si estamos hablando de Bangladesh, pero hay muchos temas por los cuales digamos pasado a vuelo de pájaro, hay mucho de qué hablar. Sí, seguro. Muchas gracias doctor por su exposición. Vamos a darle la bienvenida a la doctora María Noel Bustos, esa es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. A su vez, además, es coordinadora del Grupo de Estudios sobre India y la Ciudad de Ciencia Científica de Rosario, enmarcada en el programa de estudios sobre la relación y cooperación sur-sur de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales también de la Universidad Nacional de Rosario. Su línea de investigación es la seguridad energética de las potencias emergentes, con particular énfasis en Brasil, India y China y la política exterior de las potencias emergentes vinculadas precisamente a la energía hacia las regiones de África Sul-Sahariana y América Latina. Doctora Duzor, tiene 15 minutos para su acción. Bueno, ¿se ve bien y se escucha bien? Eso es lo primero que quisiera confirmar. Sí, se escucha bien. Y se ve bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, también quisiera agradecer la invitación a participar en este webinar principalmente a Lía, quien me ha invitado en esta oportunidad a participar y por supuesto el agradecimiento a hacerlo extensivo al grupo de trabajo sobre Hacia el Sur del CARI. Un placer estar con ustedes compartiendo esta tarde esta webinar. Bueno, en estos 15 minutos voy a intentar de alguna manera presentarles a ustedes las tensiones que se vienen estableciendo en la relación entre India y Nepal. Lo que quisiera comenzar abordando en los primeros minutos de esta exposición es principal trazar algunas líneas sobre la relación entre India y Nepal para luego sí después pasar a cuáles han sido los puntos de conflicto en estos últimos meses y vinculado principalmente a la cuestión de la disputa territorial que se ha establecido entre estos dos países. Bueno, comenzar diciendo que India y Nepal han compartido relaciones cordiales y multidimensionales que han sido fundadas en una conexión milenaria de historia compartida cultura tradición religión y que justamente estas relaciones estrechas se han manifestado en compromisos políticos en compromisos también culturales en acuerdos en compromisos religiosos o económicos también. Si nos tenemos que remontar un poco en la historia como para poder observar algunos eventos que siguen estando presentes dentro de esta relación entre estos dos países y que por supuesto también van a estar presentes en las tensiones que vamos a analizar ahora debemos comenzar diciendo que estos países establecieron sus relaciones diplomáticas en el año 1947 poco después de que India declarara su independencia y que en el año 1950 firmaron un tratado de paz y amistad por el cual ese tratado de paz y amistad regulaba no solamente establecía el respeto a la soberanía entre estos dos países también la consulta en materia de seguridad porque consideremos que en ese momento nos encontramos en el periodo de guerra fría en términos de seguridad y en ese momento Nepal era analizado como un estado tapón entre dos grandes poderes dos grandes potencias fronterizas digamos entre estamos hablando de India y de China por esa razón es que el tratado de paz y de amistad fue tan importante y al mismo tiempo porque este mismo tratado de paz y amistad estableció el concepto de frontera abierta entre India y Nepal y qué quiere decir este concepto de frontera abierta que ambos países identificaron formalmente que iba a haber un movimiento libre de personas entre ambos estados a pesar de por supuesto el despliegue de puestos de control fronterizos del despliegue de fuerzas de seguridad fronterizas pero que lo fundamental era asegurar y mejorar la conectividad social y comercial también entre ambos países bueno a lo largo de los años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas hasta el presente lo que se ha podido observar es que la relación bilateral ha atravesado acercamiento o alejamiento de acuerdo a en gobierno en quien se encuentre dentro de lo que es el gobierno de cada uno de estos países pero fundamentalmente es importante tener en cuenta la variable política en el caso de Nepal ya que hay autores académicos como Muni el profesor Muni de ITSA que analiza la situación considerando que a partir de 1990 con la reestructuración democrática en Nepal los lazos han mejorado desde ese momento en adelante en la actualidad y durante ya hace varios años India es el principal socio comercial de Nepal es uno de los principales inversores dentro de este país y es como bien dijo Ricardo Forrester Nepal forma parte de uno de los primeros países en donde India dirige sus proyectos y su financiamiento de cooperación al desarrollo que no lo ha iniciado en estos últimos años sino que un dato importante a destacar en India es que su cooperación al desarrollo data de 1950 en el caso con Nepal establecido a través del plan Colombo podemos mencionar otros proyectos otros proyectos de cooperación pero me gustaría destacar también y mencionar en esta relación bilateral a partir de las llegada de Narendra Modi al poder es decir del Baratilla Hanata Party desde el año 2014 y como bien dijo Ricardo Forrester también ha mencionado lo que ha sido la política del Neighborhood First Policy o de política primero el vecindario en donde el gobierno del Baratilla Hanata Party tenía como objetivo profundizar la cooperación y la conectividad regional y aquí también Nepal y las relaciones con Nepal se encontraban trazadas por esta política de primero el vecindario es importante también considerar que desde 2014 al inicio del gobierno de Narendra Modi las relaciones entre Nepal e India se reactivaron luego de 17 años en que un primer ministro no visitaba Nepal no visitaba a Nepal este primer ministro Modi lo visitó en dos ocasiones en 2014 y ha habido visitas de alto nivel desde entonces sin embargo entonces bueno cómo analizamos la cuestión de las tensiones en la relación entre India y Nepal en estos últimos meses bueno y aquí tenemos que considerar una serie de factores que ya se han mencionado anteriormente como lo mencionó Ricardo en primer lugar debemos tener en cuenta que estos dos países comparten una frontera de unos 1850 kilómetros y que la cuestión de la demarcación de fronteras no es una cuestión que surge ahora en la actualidad en estos últimos meses sino que se remonta a las disputas se remontan a la época colonial específicamente a un tratado en un tratado firmado en el año 1815 el tratado Sugailú y que específicamente a partir de ahí las discrepancias que se establecieron en cuanto a la delimitación de fronteras es en torno al río Cali un río que ahora no vamos a entrar en detalle sobre ello pero que justamente a partir de estas discrepancias respecto de la frontera atrasada por el río es que la región de Calapani es disputada por ambos estados que es lo interesante de ello hasta el momento es que en el año 1962 recordemos se produjo la guerra el conflicto entre la guerra entre la guerra y la guerra y la guerra y la guerra la guerra y la guerra y la guerra y la guerra ambos estados de hecho en el año 1981 se estableció un comité conjunto de límites para poder solucionar esta cuestión que abordó el 97% de los puntos en conflicto pero que un 3% no pudo ser resuelto y que justamente aborda esta área comprende esta área de Calapani en donde también se involucran otras áreas que ahora las vamos a ver en un mapa de limpiadura de Lipulec y de Sustra bien por supuesto que desde la llegada de Modi al poder en 2014 esta situación también se abordó ambos gobiernos entre Nepal e India desde 2014 habían acordado discutir el asunto a nivel de Secretaría de Relaciones Exteriores sin embargo Nepal alega a la fecha que en dos ocasiones sugirió que se restablecieran conversaciones y que hasta el momento no han sido retomadas por el gobierno de India por otra parte en 2016 se constituyó un grupo de personas ilustres de personas importantes establecidos por los primeros ministros de Nepal y de India con el objetivo de recomendar soluciones este grupo concluyó un informe sobre la situación pero al momento no ha salido a la luz porque se alegan reservas en cuanto a los resultados a los que ha llegado ¿Qué ha sucedido en estos últimos digamos meses o más o menos un año prácticamente? Que en noviembre del 2019 el gobierno de India lanza la publicación de su nuevo mapa en base a la reforma constitucional que modificó el estatuto especial de Hamu y Cachemira y al mismo tiempo de la DAC en donde a partir de ese cambio la modificación del estatus es que en noviembre de 2019 sale a la luz se publica oficialmente un nuevo mapa con la delimitación la nueva delimitación de esto en este mapa que ahora lo vemos en pantalla es el mapa que ha publicado el gobierno de India hay una zona que a partir del momento en que se publicó es reclamada por Nepal como yo ya les mencioné la zona de Kalapani porque según lo que le alega el gobierno de Nepal es que está demarcado una zona que antes no estaba que está en disputa y que no estaba establecida anteriormente y por esta razón es que se considera se han hecho los reclamos pertinentes al respecto por otra parte también hay que considerar que a Nepal al gobierno de Nepal le preocupa el hecho de que tanto el gobierno de Modi como el gobierno de Xi Jinping de China de la República Popular China en el año 2005 firmaron un acuerdo el acuerdo de Lipuket por el cual esta zona en disputa es considerada o se le reconoce a India como de uso para que pueda utilizar el corredor de Lipuket es decir de tránsito de uso entre estos dos estados sin consulta al gobierno de Nepal otra de las cuestiones que preocupa también al gobierno de Nepal y que viene reclamando al gobierno por otra parte tenemos que considerar este fue un primer momento en cuanto a la disputa territorial un segundo momento fue en mayo de 2020 en mayo pasado en donde el ministro de defensa de India en una reunión virtual inaugura una ruta de 80 kilómetros de largo que conecta que atraviesa el Himalaya que conecta con la frontera china y que atraviesa esta zona en disputa esta ruta lo que tiene la particularidad de que llega hasta el monte Kailash que es un monte sagrado en la zona del Tíbet para cuatro religiones para el hinduismo para el jainismo para el budismo y para el mundo entonces la situación es que nuevamente Nepal reclama frente a esta inauguración de esta ruta por el hecho de que estaría atravesando ese es el reclamo que realiza el gobierno de Nepal estaría atravesando territorio en disputa que reclama este país y a partir de ahí se ha generado un despliegue de defensa y de policía en la región por parte de Nepal y además Nepal inició una enmienda constitucional para también lanzar un nuevo mapa que reconociera esta zona como parte de su propio territorio perdón como no no porque ya estamos llegando los 15 minutos si te parece retomamos lo que lo que te quede sin exponer al momento de las preguntas bien perfecto podría redondear en un solo minuto aquí en pantalla les muestro lo que les estaba comentando de la zona del trazado de la ruta y finalizar diciendo que la relación se ha permeado también o sea se ha también complicado digamos a partir de las declaraciones del primer ministro de Nepal que ha reconocido o ha dado a conocer que el dios Rama un dios muy importante para la religión hinduista tuvo su surgimiento o ha nacido o sea se ha adjudicado dentro de lo que es el territorio de Nepal y no así en Ayodía como ha dado a conocer Ricardo anteriormente es decir en territorio indio así que bueno esto es una dinámica que hay que considerarla en base al contexto amplio de Asia del Sur y principalmente en base a uno de los actores fundamentales en este aspecto que es China y lo que ha sucedido en las fronteras en los últimos meses también quedo a disposición para preguntas o comentarios si hay algo que no ha quedado claro o si podemos profundizar en algún tipo de dato que está brindado muchas gracias muchas gracias noel por tu presentación quiero antes de presentar a la siguiente expositora ofrecer las disculpas del caso porque hemos tenido problemas de conexión y ha quedado gente en la sala de espera que lamentablemente ha ingresado un poco más tarde ya las exposiciones así que bueno ofrecemos las disculpas y bueno vamos a continuar entonces con Isabel Clara Eugenia Sánchez ella es licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales es profesora del Instituto Confucio analista senior de la Armada Argentina y miembro del Grupo de Trabajo Sur de Asia del Sur del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI entre otros cursos realizados se destacan Defense Resources Management Institute en el Naval Process Post-Graduate School el Seminario de Tracer Políticas de Defensa en el ámbito latinoamericano que se dio en la presidencia de la nación y el mundo islámico desde su aparición hasta las revueltas sociales en la actualidad en la Universidad Torcuata y Teila y además Clara ha sido becaria ITEC este año del curso Internacional Economic Issues and Development Policy así que Clara te escuchamos gracias ¿me escuchó Clara? soy yo soy yo buenas tardes buenas tardes a todos primero agradecer la invitación tanto a la ADA como a la UNR por dejarnos participar y contar un poco lo que hacemos desde el grupo de Asia del Sur en el CARI hoy voy a hablar un poquito sobre la India y los alcances de su proyección en el Océano Índico voy a tratar de es un poquito larga la presentación voy a tratar de ir lo más rápido posible como para poder abarcar todos los temas la idea de la presentación es hablar un poquito de la proyección que tiene la India en este gran océano que es el Océano Índico y su proyección más ambiciosa que es dentro de la región de lo que ahora se llama el Indo-Pacífico pero para arrancar y ver un poquito dónde está parada la India para ver de dónde hacia dónde y de dónde va y viene digamos la India es considerada es un subcontinente tiene la segunda población más grande del mundo con 1.300 millones de personas es una república multicultural y multirreligiosa a su vez es la primera democracia del mundo en términos poblacionales tiene una su posicionamiento le da una una importancia geopolítica y estratégica por dónde se posiciona dentro del mapa de Asia esto de que es un subcontinente tiene que ver con este posicionamiento geográfico que tiene y por su enormidad geográfica o sea es un coloso tiene 8.000 kilómetros de costa de ambas márgenes del Océano Índico está bañada al ser una península o sea le permite justamente el control del Océano Índico en ambas márgenes de su país a su vez tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva un montón y además esto le permite tener una proyección antártica cosa que no es muy hablado y no no está muy explorado aún pero es algo que sobre todo a países como el nuestro nos debería importar y es una gran oportunidad también generar diálogos con la India a través de en este sentido en el sentido de la proyección antártica ¿Por qué es importante el posicionamiento estratégico en términos del Océano Índico? Primero el Océano Índico se llama Índico y India se llama India o sea hay todo un relacionamiento desde el nombre desde cómo se llaman las cosas y cómo se denominan que le otorga a la India un poder especial sobre este océano por lo menos así la India lo ve ¿Este océano por qué es importante? porque contiene todos los pasos geostratégicos más importantes naturales incluso el canal de Suez que no es natural están la mayoría en este continente en este espacio geográfico transitan alrededor del 20% de las de las de las exportaciones mundiales de petróleo en la India por el Océano Índico perdón hay unos 50.000 buques anuales que transitan estas aguas tenemos los como decía los estrechos más importantes del comercio del petróleo desde digamos la península arábiga que todos transportan petróleo hacia China hacia Japón y hacia el sudeste asiático a través del estrecho de Malacca entonces hacen a la India como el actor que ve pasar todos estos buques y todo este comercio internacional entonces la India entiende que tiene que tener un rol diferente e importante en este tráfico marítimo en esta vigilancia del tráfico marítimo en este control del tráfico marítimo por eso reafirma esa idea de la región del 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 índico del océano índico para ir un poquito más esta esta visión del océano índico y esta importancia que le quiere otorgar sobre todo en estos últimos años la India a este escenario se le suma el concepto de indo-pacífico que no es creado por el core los think tanks indios pero si es retomado que es la ampliación de este espacio hacia digamos el este incorporando ampliando la región y sumando el concepto de indo-pacífico ustedes saben que el océano pacífico después de la segunda guerra mundial Estados Unidos tomó como un control de este océano y se cree el gran ganador de este espacio geográfico después de la batalla de Midway y después de la imposición de la renuncia perdón de la guerra o sea al finalizar la segunda guerra mundial Japón es desarmado y Estados Unidos ocupa digamos militarmente Japón y le saca digamos el concepto de fuerzas armadas por fuerzas de defensa entonces Estados Unidos toma un rol de importancia y de hiperminencia en el océano pacífico y en los últimos años el crecimiento de China y sobre todo de su armada ponen aderta digamos esta ponen jaque esta idea de que el dominio del pacífico es solo de Estados Unidos y este concepto indo-pacífico de ampliar y llenar la mesa de más jugadores que no sean solo China y solo Estados Unidos disputando el espacio sino sumando a países como Australia Japón y la India hace que los golpes entre los grandes colosos sean menos y la posibilidad de la India de adquirir mayor preeminencia es importante sobre todo esto si se ve en relación a los acuerdos firmados en Nueva Delhi este año con la visita de alto nivel que realizó Trump en febrero de este año digamos antes de que el mundo se cerrara y la pandemia nos tuviera encerrados a todos digamos la última visita si podemos decir de gran alto nivel que hubo fue India Estados Unidos y la firma de un montón de tratados y muchos que tienen que ver con la asistencia militar sobre todo y quizás el desarrollo de estos conceptos de Indo-Pacífico ya lo veremos a esto como pospandemia como transita pero ¿cómo hace la India para llevar a cabo y adelante estas ideas de tener una preeminencia dentro de este espacio geográfico tan grande y en el que se necesitan un montón de recursos e instrumentos para poder ser protagonistas si bien los países que los rodean algunos no cuentan con las mismas ventajas ni económicas ni poblacionales ni históricas porque eso también hay que decirlo la India no es solo de hoy que se pone a querer tener preeminencia en este océano sino que históricamente ha tenido ese rol podemos verlo claramente en cómo la India ha influenciado por decir una sola cosa la arquitectura del sudeste asiático y hablar de la religión y demás entonces a través de estas políticas que ya nombró el ministro Forrester y también la doctora Dussort que es primero la vecindad es una de las grandes políticas que lleva adelante la India como para generar esta amistad estos diálogos de amistad estos diálogos de cooperación estos diálogos de bajar tensiones si las hay con sus vecinos pero esta vecindad que uno puede entender que primero son los vecinos limítrofes nada más se va ampliando en función de los grandes de las grandes metas que tienen de política exterior sobre todo en este gobierno de Narendra Modi que es tan activo y podemos decir que por ejemplo Singapur es un actor que está considerado dentro de estas nuevas políticas y que quizás no tiene una conexión geográfica directa ¿no? Otra de las políticas que implementan es seguridad y crecimiento para todos en la región que se esta política tiene que ver mucho con esto que hablaba el ministro Forrester de la idea de de la ECA del 60 ¿no? de la no alineación del tercer mundo que se llamaba en este momento hoy podemos hablar de los países en vías de desarrollo y esta obsesión que tiene la India por generar que los países en proceso de desarrollo se colaboren entre sí estrechen vínculos y sean el motor del desarrollo o sea el desarrollo sea entre países en desarrollo ¿para qué? para crear políticas económicas más justas para tratar de que los grandes desarrollados no presionen con tiempos y formas que los países en desarrollo no necesitan otro de los planes que tiene el gobierno de Modi para llevar adelante esta estrategia dentro del océano Índico es el plan de modernización de la Armada porque claro está si quiero tener el control o la preeminencia dentro de este espacio geográfico gigantesco necesito tener una Armada que me permita controlar y me permita realizar no solo el control de mi área geográfica específica en mi zona económica exclusiva sino también poder entrar dentro de los sistemas internacionales o profundizar los sistemas de alerta de alerta alerta temprana colaboración después de catástrofes naturales en el agua cosa que en el sudeste asiático pasa bastante más seguido que en nuestro océano Atlántico todo eso es una forma que tiene la India de reafirmar su presencia y de colaborar con sus vecinos entonces para eso necesita justamente fortalecer su Armada fortalecer una Armada no se hace de un día para el otro es un plan que es muy ambicioso en el caso de la Armada de la India que por lo menos quisiera tener dentro de los próximos años hasta el 2027 en marcha y operativos tres portaaviones o sea es muchísimo cuál es digamos por qué tiene esta estrategia porque también ve el avance de China en su estrategia de lo que se llama el collar de perlas que es la inversión en la infraestructura que está realizando en muchos puertos de muchos vecinos de la India entonces la India quiere sumar a través de seguridad y crecimiento y el plan de modernización de la Armada colaboración a las armadas vecinas también y poder formar así un área de contención al avance de la política del collar de perlas de China Igual aclarando y reforzando también la idea del ministro que hablaba del pacifismo o sea todo el mundo pretende por lo menos o sea en el ámbito de las relaciones internacionales cuando uno ve el mapa asiático ve dos grandes colosos territorialmente y en términos poblacionales que son y económicamente que son China-India y que compiten en un montón de aspectos y que tienen un montón de intenciones de querer ser ambos preeminentes no solo en su espacio geográfico a priori sino también en el mundo pero siempre las declaraciones de la India más allá de las últimas controversias que ha habido limítrofes es bajar la tensión llevar todo al plano de la negociación internacional y tratar de desescalar el conflicto armado más allá de que a veces se le hace un poco complicado hacerlo pero esa es la intención y así es como demuestran generalmente su política en relación a China sobre todo ¿no? Otra de las estrategias que tiene la India y esta no solo la hace ella sola sino que también la hace en conjunción con Japón en algunas áreas es afianzar la presencia de India en África también porque no solo la margen de parte del continente africano entra en una de las márgenes del océano índico sino también porque es otra de las estrategias que tiene de contención del avance de Chino en África La India tiene un déficit energético también que es muy importante y que para asegurarse todo el desarrollo de todas estas políticas que conllevan a esto de la preeminencia en el océano necesita también de proveerse de una matriz energética o de un diálogo energético con otros países para poder avanzar y tener seguridad en estos temas que son vitales para el desarrollo porque sin energía es muy difícil entonces ahí justo hablaba de la cooperación energética y de la construcción de confianza mutua o sea tratar de bajar las tensiones tratar de no ir si bien el Artayastra en su momento planteaba que es el tratado político más antiguo que tiene la India que data más o menos del 500 antes de Cristo si no me equivoco que planteaba que mi enemigo natural era mi vecino y el vecino de mi vecino era mi aliado natural la India en este momento si bien aplica en algunos países si uno empieza a ver el mapa empieza a ver que sí que lleva una política de diálogo con aquellos vecinos de sus vecinos muy profunda también quiere hacerse amigo de sus vecinos directos ¿no? entonces la construcción de confianza mutua y bajar todas las tensiones a la negociación internacional y usar la diplomacia de como bien decía la doctora Noel la diplomacia de poder generar inversión extranjera directa en el caso de Nepal es una forma de bajar tensiones ¿no? o sea si yo invierto todo mi capital o un montón de mi capital en tu desarrollo se supone que como contrapartida por lo menos si hay una tensión nos vamos a poder sentar en la mesa a dialogar y no pelearnos directamente si bien perdón Clara estamos llegando ya a los 15 minutos como si podemos ir redoneando y retomamos las preguntas por favor gracias entonces como concepto general lo que yo quiero establecer es esto de que si bien existen disputas territoriales muy claras como la de China y la de Pakistán con la India la India hasta ahora por lo menos si bien en algunas cuestiones ha respondido de manera directa y de forma militar la intención siempre es bajar esa tensión y llevarlo a la mesa del diálogo y la negociación y tratar de profundizar los vínculos fijándose cuáles son los intereses comunes creo y mantengo un paréntesis igual más importante en relación a Pakistán porque Pakistán es como si bien ha mejorado un montón la cuestión o sea todavía eso va a llevar mucho más tiempo que cualquier otra tensión que pueda generar la India pero lo que quiero decir es esto que la India quiere ser pacífica en términos del océano pacífico quiere ser índica y quiere ser antártica también o sea esa es la proyección de poder que tiene a nivel marítimo bueno lo que queden las preguntas estoy abierta a contestarlas muchas gracias nuevamente muchas gracias Clara por tu exposición y ahora vamos a dar lugar a la última de las exposiciones previo al espacio de preguntas que por supuesto las recuerdo que las pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir leyendo en el orden en que las han expuesto y así le damos la bienvenida entonces a la licenciada Silvana Barrio ella es licenciada en ciencia política con orientación en relaciones internacionales de la Universidad de Buenos Aires y es maestranda en defensa nacional ha realizado también diversos cursos entre los cuales puede mencionarse Mobile International Defense Management Course dictado en Buenos Aires también el curso Strategy and Defense Policy Course con especialización en Security and Defense Institution Building desarrollado en el William J. Terry Center for Historic Defense Studies de la National Defense University de Washington en 2015 es docente universitaria y autora de diversas publicaciones forma parte del grupo de trabajo sobre Asia del Sur del Comité de Asuntos Sociéticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales Silvana muchas gracias puedes comenzar con tu exposición por favor buenas tardes se escucha bien me escuchan se escucha bien sí bueno buenas tardes ante todo quería agradecerles por la invitación al CARI al ADA bueno a LIA y a todas las personas que están presentes acá me disculpo porque no preparé PowerPoint dado que el tiempo era demasiado corto y me pareció que no era necesario pero bueno vi que los PowerPoint de los otros expositores fueron muy útiles yo voy a hablar sobre Afganistán que también es un país que por ahí no se lo toman cuenta como perteneciente a Asia muchas veces pero que pertenece a Asia del Sur también es parte de la región de la que nosotros estudiamos ahora qué importancia tiene Afganistán perdón Afganistán es un país que no tiene salida al mar pero está en la frontera entre lo que es Asia Central y Asia del Sur o sea va a dividir Asia Central y Asia del Sur y también va a dividir África de Medio Oriente por lo cual está ubicado en una región estratégica y no nos olvidemos que hace 19 años que está en una guerra ininterrumpida pero la importancia que ha surgido en los últimos días es que se por primera vez se anunciaron o comenzaron directamente no es que solamente se anunciaron conversaciones de paz en Afganistán que fue justamente hace 15 días más o menos que se iniciaron y estas conversaciones de paz no son como todas las conversaciones de paz anteriores sino que van a ser únicamente conversaciones de paz intraafganas en todas las conversaciones de paz anteriores participaron mediadores pero no fueron las partes en conflicto las que estuvieron negociando ¿no? entonces bueno como ya dije hace 19 años que Afganistán se encuentra en guerra y han comprendido que lograr una solución militar es imposible generar una paz sostenible mediante un acuerdo ¿no? si hubo si los talibanes trazaron debido a desacuerdo sobre la liberación de los prisioneros que tenían, bueno, tanto ambas partes, o sea, tanto los talibanes como las fuerzas militares afganas, el gobierno de Afganistán. El gobierno afgano se había comprometido, y los talibanes se habían comprometido a liberar entre 5.000 y 1.000 prisioneros, pero el problema fue con los últimos 400 prisioneros talibanes, que habían sido acusados y condenados por delitos graves. Entonces acá surge el problema, y por eso, por las desaveniencias y los desacuerdos entre esta liberación de estos 400 prisioneros, es que las negociaciones de paz se van a atrasar. Pero finalmente, los prisioneros talibanes van a ser liberados en Afganistán el 26 de mayo. Las autoridades afganas van a reunirlos a estos prisioneros talibanes en la base militar de Bagram, y el gobierno lo que va a pedir es que les den garantías de que estos combatientes talibanes liberados no van a regresar al campo de batalla, ¿no? Esto es lo principal. Ahora, el gobierno y los talibanes, o sea, el actual presidente de Afganistán es Ashar Ghani. Bueno, el actual presidente y su equipo negociador y los talibanes acordaron que la ronda de apertura se llevaría a cabo en Doha, en Qatar. Este mismo país fue el que asistió también a las negociaciones entre los talibanes y Estados Unidos. No obstante, las partes también acordaron otra cosa, que durante el principio de las negociaciones y durante la primera parte de ellas, ningún país extranjero va a intervenir en estas negociaciones, ¿no? Entonces, finalmente, después que se llega a la liberación de los prisioneros, el sábado 12 de septiembre de 2020, o sea, hace muy poquito, representantes de ambas partes se reunieron en Qatar, ¿no? Y fueron las primeras conversaciones oficiales directas, entre los talibanes y el gobierno afgano. Recuerden que son unas conversaciones históricas, dado que comenzaron 19 años y un día después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de Al-Qaeda, que llevaron a que Estados Unidos se involucren en la guerra civil en Afganistán, ¿no? Entonces, conseguir que el gobierno y los talibanes afganos se sientan a la mesa es todo un logro. La principal razón por la que se materializaron las conversaciones es el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes firmado en febrero de este año, ¿no? Este acuerdo logró que... ...que Estados Unidos entrega un cronograma para la eventual retirada de atrás, de que les digan, les entreguen un calendario del retiro de las tropas para poder iniciar conversaciones de paz con el gobierno. Washington, el gobierno de Estados Unidos, especialmente, con su capital en Washington, sigue siendo el actor más poderoso en el conflicto, ¿no? Pero no es parte de estas negociaciones, de estas conversaciones de paz, entre las que no se remiten a cuando se involucra Estados Unidos en la guerra, sino que se remonta a la invasión soviética de 1979, ¿no? Y por más difícil que haya sido llegar a estas conversaciones, es probable que concluirlas sea aún más difícil, eso se supone. No obstante, la prioridad inmediata del lado del gobierno, del gobierno oscano, será un alto del fuego para poner fin a la guerra, ¿no? Y ambas partes han designado equipos de negociación representativos de alto nivel, y que son muy creíbles, ¿no? O sea, tanto del lado del gobierno oscano como de parte de los talibanes. El negociador principal del gobierno oscano es el mazón Stanekassi, que es un estadista de alto rango, que es muy respetado, y que dirigió los esfuerzos de paz durante muchos años bajo el expresidente Karzai, y dirige a otros 20 delegados que reflejan ampliamente la diversidad política y no sectaria del país, ¿no? Que es un desafío para el lado del gobierno, ya que representa a toda una sociedad en lugar de representar a un grupo político militar, que es el que actualmente gobierna el país. Y únicamente hay cuatro delegados que son mujeres. Este número decepcionó un poco a muchos observadores internacionales que participan de las negociaciones, ¿no? Porque el papel que tuvieron las mujeres durante el desarrollo del conflicto afgano durante esta guerra civil fue muy importante. Y también por lo que sufrieron, ¿no? Entonces, únicamente cuatro mujeres parece muy poco, una cantidad ínfima como es de personas capacitadas del otro género como para entablar negociaciones. Pero bueno, a la cabeza de los esfuerzos talibanes estará Abdul Ghani Baradar, que es el número dos de los talibanes, y posiblemente el miembro vivo más respetado internamente dentro de esta agrupación islamista. El principal negociador talibán en la sala va a ser ser Mohamed Abbas Stanekzaki, quien de manera similar dirigió la mayoría de las negociaciones entre Estados Unidos bajo la dirección del general Baradar, ¿no? Como ya dijimos. Si bien ambos negociadores, tanto el negociador por parte del gobierno afgano como el negociador por parte de los talibanes, tienen el mismo chido, eso se debe a que los dos pertenecen a la etnia Pashtun, que es la etnia mayoritaria en el país, y que también pertenecen a la misma ciudad, pero no tendrían vínculos en común, según lo que se sabe. Bueno, lo que Estados Unidos debe hacer, mientras se desarrollen las conversaciones, es retener las tropas que tiene actualmente hasta que se completen las negociaciones, ¿no? Que tiene allí, ¿no? Y el acuerdo con los talibanes decía que las negociaciones deberían comenzar el 10 de marzo, y la retirada final debía tener lugar en mayo del 2021. Pero, bueno, este calendario obviamente cambió porque las negociaciones finalmente empezaron el 12 de septiembre. Ahora, podemos afirmar que la retirada se basaría en el cumplimiento de ciertas condiciones. No es que la retirada se va a hacer sí o sí. Y estas condiciones tienen que ver con un acuerdo que sea aceptable, tanto para los afganos como para Estados Unidos, ¿no? En última instancia, los intereses estadounidenses se alinean con los del gobierno afgana. Y los talibanes deberían comprender que el futuro apoyo financiero internacional va a depender, bueno, que ellos mismos han solicitado, va a depender de estos acuerdos y cómo acepten la cuestión de los derechos sumados y de los valores básicos que se van a representar en este arreglo político, ¿no? Lo que no está claro es si, dicen los talibanes, están abiertos a concesiones en su demanda de que el actual Estado afano sea reemplazado por un emirato islámico gobernado por su interpretación de la ley religiosa o shairía, o si van a aceptar que se siga cumpliendo con esta república islámica supuestamente democrática, ¿no? Y hay cinco cuestiones fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de analizar estas conversaciones de paso en Afganistán. En principio se trata de que las negociaciones exitosas entre los afganos ofrecen a Estados Unidos la forma más responsable de poner fin a la guerra, más larga que estuvo Estados Unidos en su historia, ¿no? Y de una forma muy diplomática. Pasaron una década. Ahora, el negociador estadounidense, el embajador Salmaik Khalizat, se basó en la amenaza de la retirada de las fuerzas estadounidenses, lo que empujó a que el gobierno afgano aceptara las condiciones previas que imponían los talibanes para sentarse a la mesa, ¿no? Mientras que el riesgo de que las fuerzas estadounidenses se quedaran, aunque solo fuera para realizar operaciones limitadas de contraterrorismo, llevó a que los talibanes también se sientan a la mesa, ¿no? Y recurran como es a la opción de tratar de negociar un acuerdo político con el gobierno afgano. Desde el punto de vista de Estados Unidos, el éxito parece una paz afgana, bueno, o esa es la idea, ¿no? Que parezca una paz afgana, que fue lograda únicamente entre los afganos, y que Estados Unidos lo único que va a garantizar es que tanto Al-Qaeda como ISIS y otros grupos terroristas no puedan operar libremente luego de que estas conversaciones finalicen. Bueno, la voluntad de Washington de reunir asistencia económica internacional para Afganistán proporciona una ventaja clave, ya que los talibanes, el gobierno y las facciones afganas buscan asistencia internacional a largo plazo, ¿no? Porque si se van las tropas de Estados Unidos no tendrían, el gobierno afgano no tendría de qué financiarse y cómo sobrevivir. Sobre todo en las cuestiones específicas se cierne dentro del modelo de gobernanza que se va a adoptar en el futuro de Afganistán, ¿no? Bueno, una segunda cuestión a tener en cuenta es que es la primera vez que las partes beligerantes en el conflicto afgano negociarán directamente. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Que es la primera vez que las partes van a negociar en forma directa en el conflicto de Afganistán. De manera formal. ¿Sí, Ivana? Sí. Perdón, no, porque ya estamos llegando a los 15 minutos, con lo cual, si podés, tal vez, ir cerrando la idea y lo que te quede pendiente lo retomamos en la instancia de preguntas. Gracias. Bueno, menciono rápidamente las otras dos cuestiones de por qué es importante este diálogo de paz. Es que el gobierno afgano y los talibanes tienen que reconciliar sus diferencias fundamentales sobre el sistema de gobierno del país. O sea, acordar ese sistema de gobierno que se va a desarrollar. Bueno, otra de las cuestiones a tratar va a ser ¿para qué un acuerdo seudaredo debe proteger y promover los derechos de las mujeres afganas? ¿Y por qué es importante esto? Y la última cuestión es, si los talibanes se van a mantener en las conversaciones y se van a comprometer de manera seria, porque actualmente se mantiene la duda de hasta cuánto se van a comprometer, ¿no? Y bueno, este sería el interrogante básico. Si tienen alguna pregunta, después me las puedo responder. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Silvana. Bueno, ya finalizadas entonces todas las exposiciones. Tenemos varias preguntas. Tenemos un público muy activo. Así que voy a ir, obviamente, por la primera de las preguntas formuladas. La mayoría de esas indican, por supuesto, la persona destinataria de la misma, ¿no? Así que la primera será el doctor Ricardo Forrester. Quisiera tu comento acerca de la presencia de China y su relación con Bangladesh y el efecto de ello en la relación de Bangladesh y Chile. Gracias. Doctor Forrester. Sí, muchas gracias. Bueno, es evidente que la naturaleza aborrece un poco el vacío y China vio, dada la relación un poco tirante, por decirlo de alguna manera, entre Bangladesh y la India, la posibilidad de meter alguna vasa. Y en este momento, a partir de 2018, por ejemplo, para dar un ejemplo, China se transformó en el primer inversor, digamos, asiático en Bangladesh, puesto que hasta el 2018 le correspondía a la India. China, en este momento, digamos, está desarrollando una serie de proyectos de infraestructura, de energía y telecomunicaciones, sobre todo. Y, además, le ha concedido, y esto es importante, el ingreso libre al 97% de las exportaciones de Bangladesh. Habiendo dicho esto, hay declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Bangladesh, Momen, quien, ante el hecho de que hubo tres cancelaciones de visitas ministeriales de Bangladesh a la India en los últimos tiempos, él ha reafirmado, y lo dice en inglés, que la relación con la India es rock solid, o sea, que es fuerte como una piedra. Y, además, aclara, en declaraciones a la prensa, que las relaciones son consanguíneas entre los dos países, y que con China es únicamente lo que hay, es una relación comercial. Bueno, esto es relativo, pero como dije, la China aprovechó un espacio que le estaba dando la política exterior de la India respecto de Bangladesh con el tema del Registro Nacional de Ciudadanos, y, digamos, evidentemente la declaración está deteriorada, como lo dije en mi filmina. Muchas gracias, doctor. Igual la próxima pregunta también está destinada a usted. Desearía preguntar al ministro Ferrecer cuáles son, a su juicio, los cambios que debería incorporar India en su política exterior para la consecución de los grandes objetivos de su política nacional. Bueno, son varios, pero tampoco me quiero extender mucho. Voy a mencionar tres que se me ocurren en este momento. Los mencioné al pasar en la presentación. Sí, escuché, sí, sí. Además lo había leído, o sea que ya conozco la pregunta. Como estaba diciendo, hay tres aspectos, de varios. El primero es combatir el aislacionismo. Hay una ambivalencia histórica en la India y cierta aversión a integrarse a organizaciones regionales. Un ejemplo claro de esto y que a mí me sorprende un poco, porque si bien es cierto que es una idea china, va a beneficiar sin duda a la India, es incorporarse al acuerdo económico integral regional, el RCEP. Yo creo que este debería ser un tema de interés nacional, porque es un acuerdo de libre comercio que vincula a los países del ASEAN y Asia-Pacífico y la India se retiró a último momento. Bueno, esto es un ejemplo de la aislanismo, debe globalizarse más la India. Y este sí es un ejemplo positivo, que es el haberse revivido hace tres años el Quadrilateral Security Dialogue, o sea, un foro estratégico informal, que fue propuesto en su momento por el primer ministro Abe de Japón, y que persigue temas de seguridad, ¿no es cierto? Es un poco simpático para China, es todo lo contrario de lo que hablamos del RCEP. Y, por ejemplo, hay que aclarar que une a cuatro países, que son Estados Unidos, Japón, Australia y la India, en temas como, en este caso parece que están pensando en un ejercicio naval con Australia, en el operativo Malabar, que suele tener este lugar todos los años, es un ejercicio naval indio. Otro tema es el de reducir la burocracia, ¿no es cierto? Yo quiero mucho a los diplomáticos indios, considero que son realmente dentro de Asia, digamos, si no los mejores, están ahí, es decir, la diplomacia india, siempre hemos tenido muy buenas relaciones, los diplomáticos argentinos con los diplomáticos indios, pero me da la impresión, porque lo estoy leyendo últimamente, que están dando más preeminencia, no tanto a los diplomáticos de carrera, sino a lo que los indios llaman babus. Los babus vendrían a ser funcionarios que no son de carrera y que están incorporados al servicio exterior, y esto, en definitiva, en la India, como en todos los países, perjudica la política exterior. De eso no hay ninguna duda. Y además, creo, y en esto también me parece que tendría que haber una relación entre la población india y los diplomáticos, porque en este momento hay diplomáticos en el exterior y en el país india, son apenas un tercio de todos los diplomáticos que tiene Itamaraty en el mundo. Y finalmente, hay algo que yo creo que la India tiene que explotar, de hecho, el premier Modi lo tiene muy claro, él está dando una serie de discursos en hindi, que es el soft power. La idea es hacer del hindi una lengua internacional. En Naciones Unidas se aprobó, si no me acuerdo mal, el 21 de junio, como el Día Internacional del Yoga, otro ejemplo de soft power, y además, debería integrar más a la diáspora india, que es muy importante. En este momento hay una candidata a vicepresidenta con Biden, que es de origen indio. Esta diáspora no solo le sirve desde el punto de vista político, sino también el tema de las inversiones en el país y además el know-how en la esfera tecnológica que han tenido siempre los indios en el exterior y en India mismo. Y además, tener presente, y esto es relevante, que el 3,5% del PBI de la India surge de giros de trabajadores que están en el exterior. Entonces, la crítica que le hace el Partido de Congreso al BJP y Rajul Gandhi dice vivir en un vecindario sin amistades es peligroso. Muchas gracias, doctor Forrester, por sus respuestas ampliatorias de su exposición. Vamos a continuar entonces con las preguntas. La próxima es para la doctora Noelle Dussor. ¿Por qué este conflicto es importante dentro de la dinámica de Asia y del Sur, siendo que hay disparidades tan importantes entre India y Nepal? ¿China podría ser un actor con intereses en dicho conflicto teniendo en cuenta su proximidad? Bueno, muchas gracias Jacobo Silva, mi amigo Jacobo Silva de México, por la pregunta. Bueno, respecto a, voy a empezar por la última parte digamos, de la pregunta. Hay, desde varios autores, de varios analistas, es que se considera que, la pregunta sería ¿por qué ahora Nepal reclama? ¿Por qué ahora hace este reclamo oficial, público y tan contundente, siendo que hubo ocupación efectiva por parte de India de este territorio en disputa con anterioridad y durante un tiempo extendido durante muchos años? menos. Entonces, desde esos analistas y desde esos puntos de vista se vienen analizando, ya hay varias voces que lo vienen dando a conocer, es que, bueno, esta cierta seguridad que viene planteando o que viene estableciendo Nepal frente a la disputa territorial con India puede llegar a ser leída como o puede llegar a ser analizada como cierto apoyo por detrás por parte de la República Popular China. Lo cierto es que hasta el momento India goza de un status quo, es decir, el status quo privilegia a este país, a India, y la recomendación política, digamos, si podemos, si nos atrevemos a hacer una recomendación al respecto, sería que en cuanto antes se pueda abordar es decir, que India, que desde la diplomacia India se puede abordar a través de sus propios medios la disputa territorial con Nepal, puede llegar a prevenir o prever un involucramiento quizás directo de China que hasta el momento no se ha pronunciado. Entonces, bueno, eso como para considerar por un lado. en vinculación tengo la respuesta también de Lía, pero bueno, voy a cortar ahí como para después considerarlo, considerar la pregunta de la doctora Lía Rodríguez. Bueno, la leemos entonces para aquellos que no la han visto. Para María Noel, precisamente con respecto a China, se ha denunciado recientemente que China ha construido nueve edificios en la zona de Namca, Gopalika, Nepal, lugar estratégico desde donde puede apreciarse muy claramente la zona de Kailash Manzaribar y el principal partido de oposición del Congreso Nepalí le ha pedido al primer ministro Oli que proteste ante China, en medio además de una crisis interna de su partido. Quisiera tus comentarios sobre esta nueva crisis territorial, esta vez con China. Bien, bueno, a partir de esta situación que la doctora Lía Rodríguez de la Vega plantea, yo quisiera considerar dos cuestiones en particular. En primer lugar, y por un lado, los vínculos que viene estableciendo Nepal a través de la iniciativa de la Ruta del Acedo, de la Belt and Road Initiative, a partir del año 2014, con una predisposición del gobierno de Nepal de formar parte de la iniciativa, pero ya a partir del año 2019, con la firma de lo que fue el memorándum de entendimiento para formar parte de ello. Por supuesto que debemos tener presente que países como Nepal, en esto que yo había mencionado en la presentación, que se derime entre dos grandes países, tiene que, o sea, se analiza también el hecho de menguar la dependencia económica por parte de India. Entonces, de alguna forma, es un juego de balance que se establece entre dos grandes, o quizás yo así lo podría considerar o lo podría analizar. La firma, la oportunidad que da la Belt and Road Initiative para un país como Nepal, con grandes necesidades de infraestructura, de conectividad, de expansión de su propio comercio, es muy importante. Entonces, debemos tener presente ese factor, por supuesto. Por otra parte, también, yo mencionaría que desde el año 2013, 2014, quizás unos años antes, de acuerdo a que autor consultemos, se considera que China ha empezado a tener una actitud o una política mucho más asertiva respecto a su entorno, pero principalmente frente a sus reclamos territoriales. Lo vemos en el mar de China Meridional, y en términos de Asia del Sur, creo que, y esta es una opinión personal, creo que el enfrentamiento que hubo hace apenas unos meses atrás en la frontera con India no es casual, y tiene que ver con una China que está cada vez más segura de sí misma, que cada vez tiene más poder, detenta más poder, y que está predispuesta a mostrarlo y afianzarse dentro de su contexto territorial próximo, y dentro, por supuesto, del contexto de Asia del Sur. Entonces, en base, y también vinculando a ambas preguntas, creo que, por supuesto, que la construcción de estos edificios plantea una crisis para el gobierno de Nepal, que ya viene muy desgastado, que al mismo tiempo debemos tener presente que hubo un acuerdo de fronteras en el año 1960 entre China y Nepal, y que, de alguna manera, las cuestiones vinculadas a las disputas territoriales entre China y Nepal estarían resueltas en ese caso, entonces, ahí sería una doble responsabilidad por parte del gobierno de cómo solucionar este tema. Pero creo que debemos considerar cómo va a jugar, o sea, a partir de más sería observar, tener un ojo atento a cómo va a actuar India frente a ello o no, y por otro lado, también, considerar el hecho de las necesidades que vienen teniendo en Nepal necesidades económicas y que las oportunidades que se les presenta en el marco de la Belt and Road no son menores y que quizás esta situación no se pueda resolver o no haya voluntad de la Comunidad. Muchísimas gracias, Noel, por tus aclaraciones y ampliación. Bueno, Rakesh Natraj, el personal de la Embajada de India aquí en Argentina ha dejado un comentario to what Clara just explained so well, I'd like to add that India as a matter of policy also has been the first responder in case of natural and man-made calamities in the India ocean region and in the area in general. Clara, también, ya que estamos, aprovecho para comentarte otra de las preguntas que te han formulado, podría mencionar algunos casos puntuales de las acciones de la India en pro de la paz regional, gracias. A ver, la India parte, igual que China, del principio de no intervención y no injerencia, entonces es como que aboga siempre por la paz, siempre están los diálogos de paz, participa, intenta bajar tensiones más allá del enfrentamiento claro que tiene con Pakistán y los roces, como dijo recién. Yo quiero ser un poco más optimista que Mariano con la posibilidad quizás, sí, estoy totalmente de acuerdo con que China cada vez más es más asertiva y tiene cada vez sus fuerzas armadas son más grandes y su poderío naval también, quiero ser un poco, quiero pensar que no vamos a ir a un enfrentamiento por lo menos directo en el corto plazo, porque los dos parten de esta premisa, de la no injerencia, de la no intervención y abogan siempre por el diálogo, obviamente que para sentarse a hablar los dos manejan también este principio bastante asertivo de la escaramuza primero, la tensión, generar la tensión, generar esa necesidad de volver al diálogo, ¿no? Es como que si uno va viendo lo que ha pasado en los últimos años que quizás es que estas tensiones son cada vez más rápidas, los tiempos, ¿no? O sea, hacía mucho que no veíamos con tanta frecuencia tensiones en los bordes nortes de la India y en los últimos dos, tres años las tensiones se fueron acelerando si uno las ve, ¿no? O sea, una vez por año tenemos, o cada siete, ocho meses tenemos una escaramuza, una molestia, ¿qué hace eso? Nos obliga, o los obliga, mejor dicho, a estos dos colosos a sentarse, a estos dos colosos o a la India y Pakistán también, porque Pakistán tampoco es un actor menor y como dijeron, tiene mucha injerencia gracias a la Obor, la China tiene mucha injerencia dentro de la política exterior de Pakistán porque le ha dado mucho dinero y le ha dado mucho crédito y mucha capacitación y mucha compra de material estratégico en el orden de la defensa. Entonces, me parece que lo que está pasando es que los tiempos se aceleran pero que por ahora prima para los grandes de Asia todavía sigue siendo más conveniente el diálogo a la tensión. India participa en un montón de misiones de paz, incluso participa con un montón de personal femenino que eso también es interesante de ver, tiene una presencia en diálogos de paz bastante importante, digo, en misiones de paz en África, quiere ampliar esta posición porque la India juega esta carta de lo pacífico, esto que quedó de Gandhi, esta idea de la paz ante todo y el diálogo primero todavía sigue siendo un peso muy importante en la política exterior, pese a las escaramuzas y demás cuestiones. Yo creo que, y lo importante es esto también, la no injerencia en los asuntos internos de terceros países, o sea, la veo difícil a India queriendo intervenir en Afganistán, ha tenido un rol, por ejemplo, importante en los diálogos de Afganistán, indirecto, pero importante en relación a la etnia Pashtun, en relación a otro de los temas, o sea, la persecución del terrorismo internacional para la India y la piratería son dos cosas que son muy importantes, el diálogo de Shangri-La, podemos mencionar, o sea, la organización de cooperación de Shangri-La, que si bien no es parte, también es un organismo que le interesa, hay un montón de indicios que dan que la India busca el diálogo en contraposición a la guerra y que colabora a los diálogos de terceros de manera en general indirecta. Creo que ahí les falta por ahí hacer un poco más de marketing en sus assets o en sus posibilidades de sentar a gente a dialogar. Gracias, Clara. Y mientras, te pido por favor que dejes en tu chat algún medio, algún correo electrónico o contacto para poder pedirte producciones en este tema que lo han pedido en el chat. Mientras tanto, te formulo otra de las preguntas. Quisiera preguntarle sobre el impacto del cambio de autoridades en Japón y las elecciones de Estados Unidos en la zona del Indo-Pacífico. El cambio de las autoridades en Japón, sí, sin llorar. Claro, el cambio de autoridades en Japón y las elecciones en Estados Unidos. O sea, cómo impacta esto en la zona del Indo-Pacífico. Creo que, a ver, es un tema porque el actor quizás que juega más fuerte hoy en día lo del Quad, lo que mencionaba recién el ministro Forrester es muy importante en esto, también juega un rol. Pero, a ver, queda claro hoy que el Indo-Pacífico es una intención en términos abstractos todavía, que todavía falta poner mucho poder para hablar de Indo-Pacífico y que alguien domina el Indo-Pacífico. Creo que es la intención de quienes. Tanto de Estados Unidos por un lado, de Australia a menor medida, pero también tiene una cuestión ahí, Japón, India y obviamente China. O sea, son muchos actores, todos quieren tener el control de la zona. Coincido con la doctora María Noel que China está teniendo una política totalmente asertiva y muy prolija. O sea, creo que de eso se ha dado cuenta tarde la India, a mi gusto. Porque India ahora es reactiva a eso y lo está haciendo de manera interesante con todas estas políticas que nombramos nosotros hoy, pero tiene un desfasaje temporal. O sea, le falta todavía cinco años de crecimiento como los que tiene previsto hacer y ser muy asertivo, muy, porque no le queda margen, digamos, ¿no? Porque China ha sido, si uno ve, pone en el mapa las chinches y cómo es Obor, uno se queda como mirando como diciendo ah, estamos todos hackeados, digamos, ¿no? En el Indo-Pacífico. Porque puedo mencionar, no sé, tiene acuerdo, la relación, el vínculo comercial que tiene en Australia y China es inmenso y profundo. Entonces uno dice, y por otro lado, sos parte del cuadro en los ejercicios malabar, ¿cómo es la cuestión? O sea, las cuestiones de defensa y de seguridad las tenés mediante el tratado de ANSUS con Estados Unidos, pero por otro lado sos dependiente económicamente de China. Entonces, tiene esos tejes el escenario Indo-Pacífico que los hacen muy complejos y muy interesantes. Me parece que está todo a por verse que sí creo en términos reales que India tiene, perdón, China tiene una ventaja por sobre este caso la India, que India tiene que resolver rápidamente el tema de su inversión en el área naval, en el área marítima, y ser muy asertivo en profundizar los vínculos con los vecinos en esta política de primero la vecindad, y tratar de que, jugar un poco al desgaste de China, a que China por ejemplo con esto de la pandemia la imagen se desgaste en el vecindario, ¿no? O sea, ¿quién ocasionó esto? Bueno, fue culpa de... Y la última cosa que me queda por decir del tema de la paz, India es un actor que no es miembro del Tratado de No Proliferación y a su vez es un proliferador nuclear, y últimamente se le han abierto puertas que a nadie siendo proliferador y no siendo firmante del TNP se le han abierto. Esto habla de que el diálogo y la política exterior india en por ejemplo materia nuclear es muy interesante y que apunta a la paz porque hasta ahora no se utiliza nada desde que lo tiene desarrollado, digamos, ¿no? Que un país que es más belicoso o que fuera más beligerante sería más complejo. Muchas gracias. Muchas gracias Clara. Bien, bueno, voy a hacerle una pregunta a Silvana también y tenemos la dificultad de que a las 20 horas vamos a finalizar el encuentro con lo cual si los expositores quieren dejar sus correos electrónicos en el chat de modo de que las personas interesadas les puedan enviar las respectivas preguntas que han quedado sin responder. si les parece que hagamos de esa forma. Así que Silvana, a pesar de que las conversaciones de paz tienen en paralelo distintos episodios violentos en el terreno se destaca el rol del secretario de Estados Unidos Mike Pompeo. Entonces quiero escuchar tu comentario sobre el posible impacto de las elecciones de Estados Unidos en esta dinámica. Afganistán, las conversaciones de paz, etc. Les decía que hasta ahora todos los gobiernos de Estados Unidos que después de Bush obviamente han intentado terminar con la guerra en Afganistán. Ya intentaron negociaciones Barack Obama que bueno, como saben el resultado que tuvo no fue el esperado y obviamente ahora Trump está logrando algo que no se pudo lograr antes que son las negociaciones intrafganas. Entonces que estas negociaciones se hayan podido materializar antes de las elecciones es muy importante porque quedaría como el presidente que logró que se sientan a la mesa de negociación tanto los talibanes como el gobierno afgano y para la política interior o para el interior de Estados Unidos la política exterior de ese país es muy importante y obviamente es un conflicto que ya lleva 20 años por lo cual están todos interesados en salir y salir de la mejor manera posible sin que esto parezca una derrota militar. Traté de hacerlo corto más o menos por el tiempo. Muchas gracias Silvana. Entonces vamos a darle la palabra a la doctora Lía Rodríguez de la Vega secretaria general de Alaga. Doctora. Bueno, muchísimas gracias a todos mis felicitaciones a los expositores de verdad estuvo muy interesante y fundamentalmente es un esfuerzo supremo reducir a 15 minutos todo lo que ustedes podrían decir en mucho más de una hora de cada tema. También agradecer a todos los presentes volver a disculparnos por las dificultades que tuvimos con la conexión estamos teniendo varios problemas de conexión en este momento en Argentina y eso ha provocado la demora de varios interesados en entrar a la reunión así que mil disculpas por eso. Entiendo por lo que veo en el chat que quedan varias preguntas al momento de inscribirse ustedes han dejado sus correos así que vamos a pasar a los autores cada una de estas preguntas para que contando con el mail de aquel inscripto que ha hecho la pregunta puedan responderles y no queden por falta de tiempo sin la respuesta que buscaban. En todo caso muchísimas gracias a todos y quiero cerrar simplemente con el recuerdo de la figura de Gandhi que creo que Ricardo han mencionado esta es la semana de Gandhi se hacen distintos eventos seguramente las embajadas de la India en los países de todos los que están aquí presentes estarán en esta dinámica Gandhi es una figura histórica sociopolítica que interpela desde siempre es parte de la moral pública mundial tiene una estatura icónica en ese sentido así que no quiero dejar de hacer ese comentario y esperar que esa figura nos siga interpelando también a nosotros muchísimas gracias a todos un placer y nos veremos en la próxima reunión muchas gracias gracias gracias